que va a estar respondiendo a través de un centro de comunicaciones que vamos a hacer en el proceso del perímetro ferial, un sistema de abasto para todos los insumos de los fines y lo que tiene que tener el personal. En total, el personal que va a estar en el operativo de la Federación de San Marcos son 60 elementos para el perímetro ferial. Para el perímetro ferial. Pero, además, vamos a estar trabajando con 240 elementos en todo el estado. La infraestructura de hospitales, que también ya tuvimos una reunión la semana pasada que recibió nuestro secretario de Salud, el doctor Jómez Galariz. Ya también estamos en línea con el hospital de Liste, con los tres hospitales del Ips y se ha estado trabajando también en los hospitales de una forma intensa para tener camas disponibles. Vehículos, 18 vehículos para la cobertura de todo el estado. La ubicación de las ambulancias, como les comentaba, en la isla de San Marcos hasta las 0 horas y en el puerto del Frente del Teatro del Pueblo, 24 horas. Y esta gráfica que ustedes están viendo es una gráfica en la cual nosotros estuvimos el año pasado monitoreando cada uno de los servicios que atendimos. Y esto nos permitió generar mapas de calor. Esto significa que sabemos a qué hora se presentan más accidentes, dónde se presentan más accidentes, qué tipo de accidentes se presentan, desde caídas o torceduras de tobillo hasta el niño que se tropieza en los pueblos, dónde esté el cable donde más se tropieza. Entonces vamos a estar ganando una atención escalonada. La comunicación, vamos a tener este sistema de comunicación de acceso prioritario y se va a estar trabajando también en el área de prevención de accidentes, como bien lo comentó nuestro señor secretario. La FED, no nada más es el evento, la verdad, en el evento de fiesta, también se van a estar ganando capacitaciones de promoción a la salud en prevención de accidentes, se van a estar pegando botes de plástico para que las personas no den un poquito más el consumo de bebidas alcohólicas. La realidad es que cuando se divierte, no necesitan literalmente luego estar tomada. El apoyo al conductor designado y se estará apoyando con movilidad y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en relación al proceso de alcoholímetro. Y ya sé que pueden estar pensando que como el polímetro durante la feria, pues se trata que el conductor designado definitivamente no vaya tomando. Se va a llevar a cabo un operativo en hospitales, también esto se les va a hacer en feria la primera vez que lo vamos a hacer. Vamos a estar supervisando no todas las malas actividades de la feria, sino también la disponibilidad.